¿Una etiqueta laven en... en un widget? Una etiqueta. ¿Le digo qué quiere decir etiqueta? Me... me dije la respuesta. ¿Qué quiere decir la etiqueta laven? ¿Qué quiere decir la etiqueta laven? Pero entonces sí. A ver. ¿Sabes qué quiere decir una etiqueta laven? Ah. ¿Ajá? ¿No? Sí, tú. Tú lo tienes bien. ¿Sabes? Llama al servo de los dientes. No sé qué. Y tenemos ahorita un espagueti cabal. Todo incluido. Con puerco y todo. Con puerco y todo. Y empiezas a mover la cámara, ¿no? Y ahí como de remota, ¿no? Muy bien. Pero en un house tú tienes que hablar en singular porque...